Hola, soy Sandra Vilardi, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de Colombia. Para mí es un placer acompañar el Global Action Initiative de CGTN América. Estamos en una triple crisis, la crisis de la biodiversidad, de la crisis climática y la crisis de la contaminación. Por lo tanto, la sostenibilidad, ese valor que debemos aspirar todos los ciudadanos de este planeta, implica hacerle cara a esa triple crisis, a enfrentarla no solamente con nuestro comportamiento, sino también para impulsar a los gobiernos a que hagan las mejores políticas para enfrentar el deterioro global y sobre todo poder redireccionar la senda de una protección de la naturaleza, de una protección de los procesos funcionales del planeta, para que todos podamos seguir viviendo en un planeta más seguro, más estable y que siga generándonos bienestar a todos los ciudadanos. Necesitamos cerrar el ciclo de materiales, necesitamos cerrar cómo todos los actores podemos hacer un uso mucho más eficiente e inteligente de los procesos económicos que hay a lo largo de la industria, de los servicios, de la economía. Esta política, por ejemplo, de economía circular nos ayuda a todos a ponernos, a darle valor a eso, a poder ver otros productos económicos, otros servicios económicos, otros empleos en pro de la sostenibilidad. Tenemos políticas también que en este momento estamos revisando, como la política de gestión integral de recurso hídrico y la política de humedales. Colombia es un país de aguas, es un país no solamente megadiverso, sino que tenemos el 30% de nuestra superficie continental, son humedales sumadas a una gran red de drenaje de aguas que van desde los Andes hasta las costas, no solamente en el Pacífico colombiano, sino también en el Caribe. Colombia se ha relacionado con China de manera muy especial en estos últimos meses, previos a la COP 15 de biodiversidad y también a la COP de Ramsar. Hemos felicitado el esfuerzo que ha hecho China para poder convocar a todos los países del planeta en esta agenda tan importante de la biodiversidad y de los ecosistemas. Hemos podido participar en varios espacios en conjunto. Nuestra ministra y el ministro chino de Ambiente han podido trabajar de manera conjunta y colaborando en varios procesos. Obviamente el primero y más importante es poder celebrar y acordar el marco post-2020 de biodiversidad, pero adicionalmente estamos trabajando de manera también conjunta en un acelerador para que los gobiernos puedan poder cumplir esos planes de acción de la biodiversidad. Hemos trabajado también en posibilidades de cartas y memorandos de entendimiento sobre los temas de humedales y recursos hídricos y hemos también tenido la posibilidad de colaborar en espacios para formación de jóvenes y de técnicos. Quiero invocar a la gente joven a que piense en su futuro, pero sobre todo a que piense en la maravillosa posibilidad de construir un futuro mucho más sostenible. Todos tenemos una gran responsabilidad en este planeta. Los jóvenes de las regiones tropicales en donde está la mayor biodiversidad tienen una posibilidad inmensa de valorar, de conocer, de crear experiencias, de crear otro tipo de valores alrededor de la biodiversidad, pero también poder aportar con su ingenio, con su creatividad, con las ganas de experimentar otro tipo de posibilidades de soluciones. Los necesitamos. Necesitamos a los jóvenes activos, empoderados, responsables, creando soluciones. Los jóvenes urbanos, pero también los jóvenes de los pueblos indígenas, los pueblos de las zonas rurales, de las zonas costeras, los jóvenes de las comunidades afro, los jóvenes campesinos, los jóvenes de las comunidades pescadoras. A todos los necesitamos, porque esta sociedad que está en un proceso de cambios profundos necesita oxígeno, creatividad, pero sobre todo pasión. Gracias. 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 Gracias.